Cuando eres principiante en las apuestas deportivas suele suceder que una pérdida te condicione en tu siguiente apuesta y para evitar esto es importantísimo entender que cada partido es independiente de la anterior. Y para que lo entiendas mejor te voy a explicar algo que me acaba de suceder hace tan solo unas horas. Justamente ayer aposté al más de 2,5 goles en un partido de Armenia donde veía valor en ese mercado y ¿qué pasó? Que el resultado final fue 0-0, es decir, perdí esa apuesta. Hoy tras analizar los partidos veía valor en el más de 2,5 goles de otro partido de la misma liga y el mismo país. En el pasado es posible que ese fallo de ayer me hubiese condicionado a pensar que este, el que se jugaba hoy, también acabaría 0-0 y lo más probable es que no hubiese hecho la apuesta. Pero como te decía antes, es importante entender que cada partido es independiente de la anterior y que cualquier relación que podamos imaginar que tienen es simplemente algo que tenemos en nuestra cabeza. Porque al final tener una estrategia es importante, algo importantísimo. Pero en las apuestas deportivas, como sucede con la inversión, el aspecto mental tiene mucho más peso del que la mayoría puede imaginarse.